Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy en mi receta mágica nos encontramos en una incursión gastronómica, pero en esta oportunidad me acompaña Juan Madé, dilo nomás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucido? Bien, bien, ¿todo bien? Todo bien. Hemos visitado el terminal de yerbateros en búsqueda de un plato que me ha recomendado. Así es, la famosa Triculina. Restaurante Ena, pero en el cual se fue cerrado, ya nos hemos mudado. Hemos venido a Salamanca. Techuas con Cusco, en realidad. Vamos a volver, claro. Han cambiado el nombre, sabor de Grey's. Así que vamos a buscar, porque sería la primera vez que voy a probar este plato, la Triculina. ¿Qué tal es? Un plato riquísimo, en mi opinión. Habría que ver si te gusta, porque tú sabes que en gustos y colores es barato. Así que acompáñame en esta nueva aventura. Acabamos de llegar al lugar, que exactamente es Pasaje Cahuí de número 128, pero nos hemos encontrado con un detalle, Juanma. Pequeño detalle, Lucido. Cerrado. Sí. En realidad es una casa. Es una casa, no hay publicidad, no hay literatura, no hay nada. Y hemos llamado al número telefónico que figura en las redes. Y me dijeron, joven, se saque la tienda, tiene que esperar porque estoy repartiendo pedidos. Y nosotros un poco confundidos, ¿no? Sí, porque como yo te había comentado, era un restaurante establecido y ahora como que... Ha cambiado todo, es un guarique. Un guarique porque es una casa, no tiene publicidad y creo que va a valer la espera, ¿no? Claro. Es que cuando tú ibas al restaurante, toco yo de ver el video, hay N fotos con Estomacurio, futbolistas, gente de la tele. Es un plato bien recomendado que va, que la gente va, ¿no? Pues es un plato poco a poco que se va perdiendo en el tiempo. ¿Cuántos otros platos deberían estar perdiendo en el tiempo? Y no sabemos. Así que quédense porque esta espera de aproximadamente de 20 minutos. Que estamos afuera del local porque no nos dejaron entrar. Creo que va a valer la pena. Estamos en un lugar sombreado. Y bueno, pues no, así que vamos a ver qué tal sabe esta tripulina. Yo estoy seguro que sí va a hablar. Ya hemos ingresado a la sazón de Grace y viene a ser un guarique. Kings Grace viene a ser una de las hijas de la señora Ena. La fundadora, creo que de esta tradición, de la famosa tripulina. Y lo curioso de este lugar, que viene a ser una casa, no tiene publicidad. En ningún lado veo algo acerca del restaurante, el nombre, el logo. Y solamente me he guiado por redes sociales. Y lo que nos comenta un poco la señora Graciela, es que ¿por qué él ya no se llama restaurante Ena? Porque obviamente la señora Ena, ya como una persona de tercera edad, dejó un poco de lado el tema del restaurante por la salud. Dejó más obviamente cuidarse y todo lo demás por lo que estamos viviendo. Y aparte, los hijos van a mantener esa tradición. Es decir, fue heredado este tipo de platos. Para que ellos puedan seguir cocinando y no se pierdan este tipo de platos. Que sinceramente no lo había escuchado antes. Y creo que en muy pocos lugares en Lima lo venden. No he visto otro lugar que lo venden. Y lo interesante es que ahora se han reinventado a tal nivel que están haciendo full delivery. Y es lo que nos comentó. Eso es lo bueno, ¿no? Hoy en día ya es un poco difícil movilizar nuestro restaurante. Lo podemos comer tranquilos en casa. Pero si desean venir a ese lugar, súper, súper caleta. Y acá hay un ambiente acogedor, ¿no? Ambiente acogedor, sí. Pero antes de tocar la puerta, como que un poco lo dudas, ¿no? Toco, lo toco la puerta. Eso no es. Pero una vez adentro, ya tenemos un poco la diferencia. Están esperando que lleguen más comensales. Se nos han comentado. Que van a llegar por ahora. Sí, por ahora. Así que eso también nos da tranquilidad. El concentrado de la peculina. Y lo están muertos ustedes. Concentrado Lucido. Me voy a ver. ¿Por qué siempre huele? Se ve mal. Todo lo demás. Pero huele bien. Ay, qué lejos, qué lejos. No puedo, ¿no? Nos encontramos acá con la señora Graciela. Dios nos ha traído el plato. Gracias. Díganos, ¿qué es lo que el pecado incluye este plato? Ya, este plato incluye la criaría. Piden la carne y el riñón. Como su papa Sancocha es muy concentrado, poderoso. Que es el levantamuerto llamado. Más conocido como el afrodisiaco de la señora Adenal. Levantamuerto. Así le llaman. El famoso levantamuerto. Levantamuerto. Sí. Me tienes que enseñar cómo debo comer ese tipo de tijurina. No lo sé. Ya, bueno. ¿Cómo lo como? Te sirves con su concentrado que está ahí en la mesa. Tremenda cuchara. Desinfecta y todo lo demás. Obviamente. Pómalo. Primero lo pones de acá y luego. Tú lo puedes servir encima de ese plato, el concentrado que tienes acá. Encima de acá. Encima de acá. Lo vas saboreando. Lo vas sirviendo. Le echa su limón, su bají correspondiente. Que eso es. A ver, voy a servir. Lo que le da ese gustito maravilloso, rico, agradable. Directamente así. Exactamente así. Esa es la forma correcta. Esa es la forma correcta de cómo se sirve. Exactamente. Es el jugo más pedido en la tijurina porque la verdad en la criadía no le echamos agua. No vayan a creer que de repente le echamos agua y quieren un poco más porque nos ha sentido casar. Que piden un poquito más. Quieren un poquito más de caldito. No tendrás vigo sin el jugo. Es puro. Concentrado en la criadía suda. Entonces ese concentrado es el que nosotros le servimos. Nada de agua. Ah. Perdería el gusto. A ver. Está bien como estoy comiendo el jugo. Si queréis el jugo, limoncillo. Y no. Yo te digo ya. Dale, dale. Un limoncito, suají, exacto. Un limoncito, suají, exacto. Un limoncito, suají, y para adentro. Así es. Dale, vamos. Con confianza, es riquísimo. Es más, no voy a dejar de probarlo. Esa cara, suele decir, ya la conocemos en el canal. A mí hoy día va a dormir más de la cuenta. No va a dormir, creo. No va a dormir. No va a dormir. De repente no va a dormir. Solamente el juguito y una combinación buena, rica. ¿De qué está hecho el jugo? Comenten. Es la sudoración de los testículos. La sudoración de la criadía. Sí. De pura criadía. La criadía sí es jugosa. Ok. De ahí mismo suda junto con la carne, con su tomatito, su cebolla y su riñoncito. Pero la criadía es jugosa. Cien por ciento. O sea, estoy probando acá sudor netamente de criadía. De huevo de toro. No sé cómo va a decir hasta acá, pero está rico. Vamos, llegó la hora. Ya le metió su respectiva cucharada y está tal cual. La herencia ha pasado así. ¿Hace cuánto tiempo fue el que probaste? Estamos hablando de un año. Más de un año, antes de la pandemia. No, perdón, perdón. Claro, antes de la pandemia. Estamos hablando de año y medio por lo menos. Pero cuando lo pruebas es de esos sabores inusuales, pero ricos, que no vas a olvidar. ¿Quién olvida el sabor de la criadía, mi mano? ¿Quién? La prueba de si no te vas a decir. No, de verdad que está muy, muy buena. Las carnes son súper suaves. En lo particular, el riñón me parece una de las carnes más ricas que he probado. Yo le probaba antes a la parrilla. Ya. Tacola, para ser honesto. Me parece muy rico y de verdad que está tal cual. Consejo. Limoncito y ají. Desde mi punto de vista, tiene un saborcito un tanto acemechado. No pone limón, me la aporte limón. En mi caso, el juguito como si fuera un encebollado. Hígado encebollado, el juguito. Un saborcito especial. Algo similar, creo yo. Pero está rico. Estamos comiendo algo exótico. Sí. Un levantamuertos. Claro. Un jueves. Y creo que sería un plato ideal para luego una resaca, ¿no? Sí. Es cierto, ¿ah? ¿No? Es cierto, claro. En vez de un ají de gallina, ponerte un buen este... Una buena tripulina. Obviamente te cuesta más. Pero creo que la inversión vale la pena considerando la cantidad de carnes que puede incluir, ¿no? Claro. Esto es una porción para dos. Sí. La cae para dos. 25 soles, que es una porción personal. O sea, acá viene a ser 40 soles para dos. Está bien. Así que ahora sí, vamos a seguir comiendo. ¿Qué está la forma? Estoy acabando ya. Está muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Tan bueno como hace dos años. No, no más que me pasó un poquito de ají. Pero esto también. ¡Ja, ja, ja! Lo hicimos. Terminé. Mi plato. Sí, porque yo tampoco pude más. Creo que... Creo que he cometido un error al hacer este tipo de pedidos. Porque he pedido una fuente de 40 soles, considerando siendo dos personas. Pero creo que para tres estaría bien, no sobrado, ¿ah? Sí, es hora del almuerzo, ¿ah? Sí, es hora del almuerzo. Ha quedado bien y ha quedado bastante. Ha quedado una persona más entera. Si vienen de repente y piden este tipo de porción de 40 o 50 soles, es para tres hasta cuatro personas. Si vienes tú solo y dicen, no, hoy quiero un plato personal, 25 soles, no está mal. No está mal para probar, para que puedan degustar este tipo de comida que se llama la tripulina. Impresiones, me gustó. Fue rico. Lo recomiendo. Porque es un plato que no se puede perder. A pasar los años tiene que mantenerse todavía. ¿Qué opinas? No, sí, definitivamente. Y algo que nos estaba comentando los señores recientes es que hacen delivery gratis en Salamanca. Sí. Claro, hacen delivery dentro de Salamanca gratuitamente. De repente pueden ingresar al tema de su Facebook en la sazón de Grace. Ajá. Y aparte, dicen los cercanos a Salamanca, sí hay un cobre adicional. Entonces ya podrían coordinar directamente con ella. Pero bueno, rico. Así que sí lo recomiendo. Acabamos de terminar y salir de Guarica. ¿Qué tal? Sí. No hemos acabado de decirlo. Sí. Yo me voy completamente lleno. Me hemos pedido para llevar. O sea, lo que ha quedado, me ha dicho, por favor, no te aprecio porque no había entrado. Sí, ajá. ¿Qué impresiones? ¿Qué tal? Del 1 al 10, ¿cuánto le la pones? Yo le pongo un 9. 9. Yo le pongo un 9, sí. Porque la verdad que he probado el sabor, como te dije, sigue intacto. Y eso a mí me da gusto porque significa que la herencia ha pasado en esa condición. Intacto. Se mantiene el sabor original de la mamá. Sí, sí, sí. Buena razón. En mi caso es la primera vez que lo pruebo y sí, yo le he hecho aproximadamente un 8. No soy mucho de comer el tema de criadillas. Anteriormente he comido criadillas, este, en el patito con salsa. Y esto viene a hacerlas una vez. No es muy de mi agrado, pero sí es rico. ¿Por qué? Porque es un plato totalmente diferente. Y obviamente mantenemos una tradición, ¿no? Que no se puede olvidar en el tiempo, ¿no? Y obviamente me encuentro totalmente lleno, satisfecho. Y espero no dormirlo porque tengo que manejar, ¿ah? Así que ya sabes, si conocemos otro guarí que de alguna comida, de repente, que se está perdiendo los tiempos y deseamos rescatarla, hacerla conocer, y que la gente pueda visitarlo, déjame en la caja los comentarios. Nosotros encantados de poder ir. Sigue nuestras redes sociales como mi receta mágica. Y a ti como... Y lo vamos por un gusto. Claro, nos vemos en un nuevo video. Chau.